Me gusta aquella gente que bendice el nuevo día, que vive cada hora con amor y alegría. Soy Tulcán, soy feliz, vamos que Tulcán está de fiesta. Nuestro lindo Tulcán. Está de fiesta y se vistió de mil colores. No nos da su belleza, es historia y cultura. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. En la tierra que el sol se acerca a las montañas. Existe un lugar donde nace un país. Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. 164 años de cantonización, bregones, desfiles, jornadas culturales, noches artísticas, deporte y más. Ven y forma parte de las fiestas. Soy Tulcán, soy feliz 2015. ¡Viva Tulcán! ¡Viva Tulcán! ¡Suscríbete!